Bien, vamos al fútbol. Dale. Vamos a la vuelta de página que tiene que ver con el fútbol nuestro de cada día, con la victoria agónica. La verdad que dije, en el 2 a 0 de gimnasia, dije, pero qué mal, ¿te acordás, Ale? ¿Me escuchaste vos? Pobre Becacese, me dijiste. Pobre Becacese, otra vez va a perder un partido. Parecía no poderlo acomodar a este campeón que tuvo la Recopa Sudamericana, que tuvo la Copa Sudamericana, que le ganó a Lanús. Sin embargo, perdía con ese gol de Guillermo Frata, de Matías Pérez García, lo ganaba Gimnasia Grima La Plata. Era 2 a 0, parecía al final 2 a 0. Fíjate, 22 minutos del segundo tiempo. Nada, 25 minutos y se te terminó la historia. Tenés que meter tres goles que hizo defensa. Apostó a Francisco Piscini, el ex independiente. Llegó el goleador histórico, Gustavo Bou, para el 2 a 2 y lo va a terminar ganando. Claro, metió goles, fue delantero y goleador de Gimnasia Grima La Plata, por eso no lo festejó Bou. Era para un 2 a 2 y gritarlo, imagínate. Me acordaba de su paso por boca, pero no me acordaba de eso. Rodrigo Contreras, el hombre que abandonara San Lorenzo del Magro para vestir la camiseta de defensa y justicia. El grito agónico, 49-20. Fíjate, ganó defensa tres puntos de oro, señores.